Amigo, ni te imaginas quién me vino a ver ayer Preguntaba si estás solo o te juntaste otra vez Yo no supe qué decirle, no la quise lastimar Solo sé que me dio pena verla en tanta soledad En su rostro la tristeza, que ya no pudo ocultar Con una tibia sonrisa en sus labios al preguntar Cuando yo dije tu nombre, sus ojos humedeció Tapó el rostro con sus manos y llorando me fingió Me pidió que no te cuente que yo la he visto llorar Que a pesar de la distancia nunca te pudo olvidar Y que sufre y la deprime esta cruel separación Y si bien hubo peleas, también hubo mucho amor Y me dijo que te ama, que te extraña más y más Que si un día quieres verla, tú ya sabes dónde está Que de amor se está muriendo, que sin vos nada es igual Y siempre te está esperando sola en el mismo lugar Sabe bien que soy tu amigo, por algo vino hasta acá Que todo lo que me dijo yo te lo voy a contar Se despidió con un beso y me dijo perdona Gracias por que me escuchaste ya no te molesto más Se marchó muy lentamente como la vuelta del sol Y un perfume a flores nuevas su presencia me dejó Me quedé allí parado hasta que no la vi más Se marchó con la esperanza que la fueras a buscar Me pidió que no te cuente que yo la he visto llorar Que a pesar de la distancia nunca te pudo olvidar Y que sufre y la deprime esta cruel separación Y si bien hubo peleas, también hubo mucho amor Y me dijo que te ama Que te extraña más y más Que si un día quieres verla, tú ya sabes dónde está Que de amor se está muriendo, que sin vos nada es igual Y siempre te está esperando sola en el mismo lugar Y me dijo que te ama Que nunca te olvidarás Que nunca te olvidarás